estoy contento gracias papito dios por esta nueva oportunidad yo quiero progresar en esta vida quiero ser alguien productivo y aunque tú sabes que nunca me ha gustado el trabajo hay que buscar cambiar y yo desde hoy quiero cambiar gracias por ese chef buena gente que pusiste en el camino que me tiene aquí trabajando para yo ganarme los chavitos y bebérmela bueno para ganarme los chavitos comenzar una nueva vida el mío que contento estoy ya se ha ido hablando solo que tengo clientes también entendido mi capitán yo te pade el plátano yo sé el preciso ya para el primer plátano estoy emocionado no soy una máquina de producir esto me traje cuándo cuando mi esposa me lo pegó con aquel amado moreno grande pero no importa ya se quedó en el pasado para ver acá te necesito bueno por ahí pero chicos si me mandan a pegar los plátanos hay de un cliente importante necesito un gran favor tuyo que me preparan la carne humada en lo que yo preparo el mangosteado no me falle ok ok perfecto cuenta conmigo conmigo y bueno pero aunque tú vas a hacer eso no se hace así pero chicos tú me pediste carnajuma pues yo te estoy haciendo carnajuma que de hecho con una cerveza no se ajuma de hecho y no quiero que vuelva más cocinero de mierda perdona si te ofendí tranquilo que de mejores jatoneras me han votado yo voy a montar de la competencia y te voy a pasar el jolo sabe sabe mi gente todo el mundo para la pista que los borrachos se activaron oye tú sabías que con 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 esta receta la joda se completa bebiéndote esa vaina ya tengo una jumenta con esta receta la joda se completa bebiéndote esa vaina ya tengo una jumenta como mau como mau como mau como mau como mau bien borracho como mau como mau como mau Activao, alocao, ajumao, ajumao, ajumao Con esta receta, la joda se completa Bebiéndote esa vaina, ya tengo una jumeta Con esta receta, la joda se completa Bebiéndote esa vaina, ya tengo una jumeta Como mao, como mao, como mao, como mao, mao, mao Como mao, como mao, bien borracho como mao Yo soy el único borracho que el género tiene alto Nunca he sido cantante porque a muchos los espanto Yo creo que soy marciano, vengo de otra dimensión Muy adelantao, tao en esta canción Mucha alegría cuando escuchan al primero Este pelagato que salió del agujero Todo el mundo bailando y por dentro nos mojamos El codo calentamos y la nota elevamos Me da vueltas el mundo, ya me estoy mareando Ya me estoy mareando, ya me estoy mareando Me da vueltas el mundo, ya me estoy mareando Ya me estoy mareando, casi vomitando Oye, que lo baile todo el mundo Que esto está gustando, que esto está gustando Muevelo suave y dale turbo Están activados y no tenemos rumbo Con esta receta, la joda se completa Bebiéndote esa vaina, ya tengo una jumeta Con esta receta, la joda se completa Bebiéndote esa vaina, ya tengo una jumeta Que como mao, como mao, como mao, mao, mao Como mao, como mao, bien borracho Como mao, como mao, activao A lo cao, a jumao, a jumao, a jumao Como mao, como mao, todo empieza como mao Y terminan como mao, con los ojos bien virao Y te llevan ajetao, de tu casa vas botao Vomitao, orinao y cagao No me digas fuchi si soy como el sushi Limite de dichon pa'l cara o el gucci A lo mao, a lo mao, al garete a lo mao El corillo de mi lao, yo nunca le he fallao De tanto gozar me empiezan a doler las patas Casi de rodilla pero no suelto la lata DJ no lo pare, sigue con ese dembow DJ no lo pare, sigue con ese dembow Con esta receta la joda se completa Bebiéndote esa vaina, ya tengo una jumeta Como mao, como mao, como mao, mao, mao Como mao, como mao, bien borracho Como mao, como mao, activao A lo cao, a jumao, a jumao, a jumao Y me da vueltas el mundo Ya me estoy mareando, ya me estoy mareando Ya me estoy mareando, me da vueltas el mundo Ya me estoy mareando, ya me estoy mareando Casi vomitando Con esta receta la joda se completa Bebiéndote esa vaina, ya tengo una jumeta Como mao, como mao, como mao, 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 como mao, como mao, bien borracho como mao, como mao, como mao, activao, alocao, aju mao, aju mao, aju mao, aju mao. Saludos chorro de loco, ustedes saben que yo nunca fallo, siempre vamos a estar aquí pa' alegrarlo. Borracho mao, Melvin Comedia, el comediante más versátil de Puerto Rico. Dímelo Pedrito Forfinger, esto es muy fácil pa' mí, ¿quieres que te lo diga en inglés? This is too easy, ese soy yo, el duro. Muévelo, vamos a darle, los veo en la próxima, corillo. Artistas, sigan zumbando música, sigan dándome la motivación pa' virarle los temas como tortilla. No es mi culpa que yo le meta tan sabroso, yo parodeo lo que me dé la gana. Adiós que pajo. Con esta receta la joda se completa, bebiéndote esa vaina ya tengo una jumeta. Con esta receta la joda se completa, bebiéndote esa vaina ya tengo una jumeta. Como mao, como mao, como mao, 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 como mao, como mao, bien borracho como mao, como mao, como mao, activao.